Santa Vigilindiosí Santa Vigilindiosí Si si yo que si cao Duvini si casi tallo Mi tuyo si na casa yo Va si quien lleno Va si tiempo Tan dao si yo A tu nada que yo yo Duvini cu de si tallo Yani kin, yani tiebo Kanita yo si va con A tu nada que yo yo Duvini cu de si tallo Yani kin, yani tiebo Kanita yo si va con Yalo Con esto saludamos El amigo Moisés Ortiz De San Josello Socañón, Oaxaca Y también para toda la gente De San Josello Socañón, Oaxaca San Josello Socañón, Oaxaca, Yahu Dicen si yo que si cajo Duvini si casi tallo Mi tundio si na casa yo Basi quiñelo Basi tiempo Tandau si yo Atunan daquillo yo Duvini kundes si tallo Dicen si yo que si cajo Bicen si yo que si cajo Atunan daquillo yo Duvini kundes si tallo Dicen si yo que si cajo Bicen si yo que si cajo Mi tundio si tallo Dicen si yo que si cajo Dicen si yo que si cajo Dicen si yo que si cajo Gracias por ver el video